La experiencia aquí en el ITLA ha sido bastante grata, porque me ha ayudado a crecer bastante, pasar de depender de tus padres, pasar de estar en el colegio y todo esto, me ha ayudado ahora a verme en un mundo donde tengo que madurar, lo que me ayuda bastante para entonces salir al mercado laboral. Una experiencia bastante buena en el ITLA para mí ha sido el desafí de creativo, en sus ambas versiones. En la primera pude participar un poquito más de lleno en el staff, lo que me ayudó a crear un nuevo contenido que no fue para llenar una nota, no fue para complacer a un amigo, sino para hacer un trabajo, que ya ahí uno va teniendo la prueba de lo que es realmente el mercado laboral. Lo que más voy a extrañar sin duda alguna van a ser los profesores, porque al principio, no te voy a decir, fue un poquito difícil entrar en la relación profesor-estudiante, tener unos retos más fuertes y todo eso, pero durante el camino te vas dando cuenta que tus profesores no son solamente profesores, sino que son tus amigos, son los que te van ayudando en cada situación que tú vas teniendo, ya sea con una clase de ello o no, te van ayudando a ir madurando en lo que es personal y en lo que es laboral. Mi paso a seguir es seguir estudiando. Quiero hacer una licenciatura en cine y me visualizo como de la nueva generación de cineastas del país, porque realmente entiendo que República Dominicana tiene bastante historia para hacer cine que no se está aprovechando. Gracias al ITLA y lo que he aprendido, he tenido la motivación para seguir estudiando cine, para crear un nuevo contenido, para sacar adelante todo el cine del país. Gracias. Gracias.